que habla sobre el ipad básico y sobre este posible rediseño para 2022 y es que parece ser que se han filtrado unos renders o unos planos de cómo hacer el rediseño vale o sea yo lo he visto y no lo entiendo o sea no lo entiendo lo voy a enseñar por si alguno anda algo perdido estamos hablando del ipad base que está en 379 no es el precio de partida que mantiene ese diseño tan característico con el botón de bloqueo con el touch id por llamarlo de alguna forma en la parte frontal y que para mí es una cosa obsoleta que nos están vendiendo y yo tengo una cruzada absurda contra él que nadie más me apoya este sería el rediseño lo estaréis viendo ya en pantalla y voy a destacar algunos hechos vale el primero es que nos vamos a cantos planos es decir nos vamos al diseño que hemos visto en la familia pro en la familia air que hemos visto en los iphone y que parece que se van a traducir a este ipad en concreto ahora cosas que a mí me ha llamado la atención y que me hacen no sé si dudar pero no entender la situación y es que hay un botón de bloqueo aquí arriba que estaréis viendo pero también veis que hay el botón del touch id entonces no lo entiendo o sea sinceramente no lo entiendo la gente le da bastante veracidad a esta vaina pero no creéis que puestos hacer un rediseño lógico sería ya apostar por el diseño que ya vemos en el resto de la familia de los ipad chicos pero es que igual no costaría 379 euros antonio ya empezamos carlos aguafiestas no aguafiestas no yo entendiendo apple o sea que estoy en tu barco por supuesto pero entendiendo apple o sea si cogen este producto y le meten el lector de huellas en el botón y le hacen los cantos tal tienes un ipater entonces donde encaja en el ipad básico sabes o sea no habría no ojalá ojalá por así no sé cuánto podrán realmente aprovechar los marcos que es principalmente el problema que tiene el ipad original el único problema que te diría que tiene que los marcos son demasiado grandes cuánto conseguirán miniaturizarlos manteniendo un botón físico pues es una muy buena pregunta si le quitaran el botón sería un golazo pero yo creo que todavía es pronto para que eso suceda pero si es que tiene que yo veo el otro botón de arriba o sea si es que es la parte que me extraña de esta vaina no porque es cierto que a lo mejor módulo de cámara hemos visto diseños parecidos dentro de los iphone y demás pero si de verdad me estás diciendo que apple va a llegar un punto en el que me va a meter no sé si es un tema de que va a llevar una doble botonera que me parecería raro o la parte inferior simplemente va a funcionar como un lector de huellas y no va a ser un botón de bloqueo per se vale lo desconozco a lo mejor incluso al final pues el render se equivoca o es un prototipo lo que sea pero si de verdad me estás diciendo que esto justifica que el ipad base sea lo peor que te puedes echar a la cara pues chicos apaga y vamos no quiere que quiere guerra si mira si spoiler para todos o sea se ha hecho ya el vídeo hablando de la familia ipad se ha hecho ya el vídeo de los sufijos y de los sobrenombres que le hemos puesto a cada uno de los ipads y hemos encontrado antoine trabajando en seguión hemos encontrado un hueco un buyer persona hablando ya marketing para cada uno de los ipads y coincidíamos plenamente en que es el ipad no lo hemos llamado sin criterio no ahora es mejor nombre que el que le pusimos en el vídeo el ipad del pueblo que no se lo pusimos pero ahora ya sí y coincidíamos en que obviamente tiene que haber un ipad de entrada tiene que haber un ipad para la gente que viene de tablets de samsung con unos marcos descarados que no sabe utilizar un ipad en su máxima esencia o que se la queda obsoleto y se le plantea una alternativa y esta es la alternativa y una alternativa que se que se mejora en diseño que se pone bonita se pone al día de lo que es el resto de la familia de los ipad pues bienvenido sea que tú don antonio no se la va a comprar usted escúcheme pero si no se la va a comprar no es que sabe lo que pasa que 379 euros en dólares o sea 371 dólares es poquísimo en eeuu y es el mercado que va destinada o sea esto como primera tablet como producto para niños para educación para empresas para sanidad etcétera etcétera esto lo venden a palas pero a palas porque por 379 dólares es un precio súper atractivo pero súper atractivo pero si yo a ver yo el precio no os lo discuto o sea si tú discutes el producto entero no no claro claro porque a mí esto o sea a mí esto la sensación que me da y además es que insisto y me pasa y además es que sabes qué pasa que me hace mucha gracia porque esto lo dice mucho miguel y yo soy normalmente el que está en vuestra postura y es que sabes qué pasa que la silla que lleva miguel pues te da un punto de ser más más hater de apple para ciertas cosas o sea yo realmente diría me quiero bañar en ipads bases de estos pero el caso es que me da un poco ese feeling de decir nos han sobrado carcasas del ipad es que ya no sé ni qué ipad sería este a nivel de equivalencia ninguno 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 del básico no no existe ninguno así este rediseño no digo del actual perdón el actual es el ipad de toda la vida de siempre cuando han ido aprovechando los marcos un poquito más claro cada vez claro claro pero no recuerdo que o sea en qué generación dio el salto no porque me acuerdo yo de los primeros que era otro diseño totalmente si hubo un er sí pues si sería entonces me da la sensación de nos han sobrado piezas vamos a rellenarlas con lo que nos ha sobrado de los iphone y lo vamos a vender total sí 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 mira el módulo de la cámara es un xr no es el iphone xr puede ser no y el xs que me cuesta creer y es parece bien porque yo te digo una cosa y lo digo siempre yo tengo un ipad aquí del año 2017 en la mesa del despacho que funciona como primer día tío no te puedo decir otra cosa tiene cinco años y es el ipad básico o sea eso lo tienen y es indiscutible yo siempre digo en análisis de teléfonos compraos un iphone o compraos un android da igual según lo que busques lo que quieras pero en tablets amigo tú coges una tablet de 300 pavos con android cinco años después y te digo yo que no te vale ni para calzar una mesa eso es una realidad es así y el ipad tiene digo cinco años y funciona y es su fuerza y eso lo tienen en tablets muy por encima de en teléfonos bajo mi humilde punto de vista y voy a ir más lejos de 2017 de carlos mi madre compró el ipad de segunda generación pero a ver espérate ahora ya se está flipando a ver sigue funcionando perfectamente claro nos ha jodido y mi reproductor de vhs también funciona pero no me jodas antonio no no es así tú coge no tú coge una media pad de estas de huawei que costaban 300 pavos de hace del 2017 y te digo yo que te dan ganas de tirarte por una ventana es así te voy a traer la semana que viene que voy a este fin de semana a ver a mis padres a su casa la voy a buscar y la voy a traer madre mía hazte un tiktok un tiktosito venga yo yo me voy a me voy a a traer ya más noticias de ipad porque es que esto es siempre la misma batalla y hasta que no vuelva miguel que seguro que va a apoyar mi barco de de odiar este producto paso a hacer este 2 contra 1 de forma continua y descarada y 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